Hola lectores, bienvenidos de nuevo a Maestra Lectora. Me llamo Neus y en este canal suelo hablaros de libros y también de actividades muy chulas que podéis llevar a cabo con vuestros alumnos o con vuestros hijos. Si queréis seguirme podéis darle aquí abajo al botón de suscribirse y también darle a la campanilla para estar atentos a cuando suba un vídeo. Además también os aconsejo que me sigáis en mi Instagram que os voy a dejar justo aquí al lado porque también suelo hablaros de libros o también de las actividades que preparo. En este vídeo que ya empieza el año, feliz año a todos, os comento que voy a hablaros sobre el wrap up de los libros que leí en el mes de diciembre de 2020 y también os voy a hablar sobre el Reading Challenge que voy a llevar a cabo este 2021. Quedaos a verlo y espero que os guste. El primer libro que leí en el mes de diciembre es La leyenda de Bonnie Martí, de José Luis Olaizola, que está enfocado para niños a partir de 10 años y que tiene una temática de libro infantil. Bonnie Martí es el único hijo de un multimillonario y su mujer que lo colma de caprichos, caprichos bastante absurdos, porque ella siempre ha querido y ha deseado tener más de un hijo. Su padre, un poco superado y preocupado ante la situación, decide pedirle ayuda a un amigo suyo psicólogo y este le aconseja que envíe tanto a su mujer como a su hijo a un pueblo. Allí Bonnie vivirá muchas aventuras y aprenderá mucho sobre la vida real. Es un libro que he leído junto a mis alumnos, ya que este año he vuelto a retomar el proyecto de Booktube, un proyecto que es especialmente bonito para mí, ya que es una manera muy divertida de incentivar la lectura de mis alumnos con algo que a mí me encanta, como es la plataforma, como es YouTube y como es Booktube. Realmente no suelo hablar de los libros que leo debido a mis alumnos, debido a mi profesión como maestra, que suelo leer bastantes libros, pero me ha gustado este libro especialmente por el valor que transmite, como es el valor de la humildad, así que os recomiendo que lo dejéis leer si tenéis alumnos o tenéis hijos, porque es un libro muy bonito y también para los adultos, que no está mal de vez en cuando, leer algún libro infantil. Más tarde tenemos La ciudad de vapor de Carlos Ruiz Tafón, que está enfocado para un público joven o adulto y que tiene como una temática la recopilación de relatos. El libro es una recopilación de relatos y cuentos que el autor escribió a lo largo de los años, algunos de ellos han sido publicados y otros son inéditos, pero tienen como nexo de unión el cementerio de los libros olvidados. El libro se inicia en la ciudad de Constantinopla, cuando un arquitecto planifica o elabora los planos de una biblioteca inexpunable. Además, también cuenta con otros personajes importantes españoles, como puede ser Miguel de Cervantes, que escribió un libro que nunca llegó a publicarse o el viaje que hizo Gaudí a la ciudad de Nueva York. Es un libro que ha estado bien, pero sinceramente no me ha gustado tanto como me gustó La sombra del viento o Marina en su momento, aunque sí que es verdad que me ha gustado leerlo porque he podido disfrutar un poco más de la literatura del autor y sobre todo del mundo o la gran narrativa que creó alrededor del cementerio de los libros olvidados. Así que si os gustan sus libros, si os gustó La sombra del viento y sus otros tres libros que siguen esta tetralogía, os recomiendo que leáis también el libro. En el wrap-up también podemos encontrar a Kitania de Bagartia Sain, que está enfocado para un público adulto y que tiene una temática de novela de ficción histórica. El libro nos narra parte de la extraordinaria vida de Eleonor de Aquitania, que se convierte a la edad de 13 años en la nueva duquesa de Aquitania, debido a que su padre ha fallecido o ha sido asesinado en extrañas circunstancias en la ciudad de Compostela. Ella decide buscar venganza y para ello se casa con el hijo de su principal sospechoso, como es Luis el Gordo, rey de Francia. Pero justo en el mismo día de su enlace, en el mismo día de su boda con su marido, se encuentra con que el rey gordo ha sido asesinado o ha sido muerto en similares circunstancias a las de su padre. Así que Eleonor y su marido se convierten en los nuevos reyes de Francia, mientras siguen intentando descubrir quién ha asesinado a sus padres. Es un libro que ganó el Premio Planeta 2020 y que aunque tiene parte de ficción histórica, realmente es un libro en el cual puedes aprender muchísimo sobre una de las figuras más relevantes y más importantes de la Edad Media. Este es un libro que me encantó, escuché de formato audiolibro gracias a la aplicación de Storytel y realmente es un libro que os recomiendo mucho leer, me gustó muchísimo y se encuentra entre mis mejores lecturas de 2020. Si queréis saber qué otras lecturas me han encantado en este pasado año, os recomiendo que veáis el vídeo que hice sobre ello y que os dejo justo en la i. El último libro que leí en el mes de diciembre es El duque y yo de Julia Quinn, que está enfocado para un público adulto y que tiene una temática de novela romántica. Daphne Bridgerton es la primera hija en edad casadera de una gran familia y sufre la presión de su madre y su hermano mayor para que encuentre un buen matrimonio. Simon Bassett es el nuevo duque de Hastings y en su regreso a Londres está sufriendo la tensión exagerada de las madres con hijas en edad casadera. Ante esta situación tan complicada, Simon le propone a Daphne, que es justamente la hermana de su mejor amigo, que finjan una relación amorosa. Conseguirá esta relación ficticia, pasará a ser una relación real. Este es un libro que me ha gustado, ha estado muy entretenido y que si no lo sabéis es justamente el primero de una serie de ocho libros, que es la serie de los Bridgerton. Además, justamente este mismo diciembre se ha estrenado en Netflix la serie que adapta el primer libro. O sea, este libro de El duque y yo está adaptado en Netflix como serie. Una serie que ya he visto, que me ha gustado mucho, aunque sí que es verdad que no es totalmente fiel al libro ya que ha ampliado mucho más la traba con los diferentes personajes. Realmente es un libro que me ha gustado y tengo propuesto en este 2021 leerme más libros de la serie, de la saga. Ahora, antes de terminar con el vídeo, os voy a hablar sobre el Reading Challenge de 2020 y 2021. En primer lugar, creo que he superado con Creces el reto lector de 2020 porque me había propuesto leer 35 libros y he leído un total de 45 según Goodrichs. También os debo decir que han sido más porque en Goodrichs no aparecen todos los que he leído. Pero bueno, creo que lo he superado de 35, he llegado a 45, o sea que son 10 libros más. Y eso me ha motivado tanto que he decidido que para 2021, para este Reading Challenge de 2021, me voy a intentar leer 50 libros. Es decir, 5 más de los que he leído hasta ahora, en este último año. Cada vez voy subiendo más, espero tener bastante buen ritmo para poder leer tanto como son 50 libros. ¿Qué pensáis? ¿Lo conseguiré o no? Y os comento, justamente que me he acordado ahora, pero cuando empecé el primer reto lector en 2018, cuando empecé con el canal, me había propuesto leer 25, un reto que conseguí. Y justamente si os dais cuenta, en estos pocos años, de 2018 hasta ahora 2021, es como el doble de libros que me voy a proponer. O sea que creo que he incrementado muchísimo los libros que leo al año, que estoy super contenta y super motivada. No sé, ¿qué pensáis? ¿Lo conseguiré o no? Decídmelo en comentarios. Bueno, y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dedito arriba. Aquí abajo en los comentarios, ¿por qué no me escribes cuál es vuestro reto lector 2021? ¿Cuántos libros pensáis que vais a poder leer este nuevo año? Yo os motivo mucho a ello. Y también no olvides suscribirte a mi canal, si todavía no lo has hecho, para estar atentos a todos mis vídeos, que recuerdo, son los domingos a las 7. Además, esta próxima semana os tengo una sorpresa preparada. Tengo un regalo de Reyes con un nuevo vídeo sorpresa. ¡Un beso! ¡Suscríbete!